Las fuertes lluvias acompañadas de vientos huracanados tienen en alerta a las autoridades de Santa Bárbara. Varias familias ya han tenido que ser evacuadas de sus viviendas. La temporada de lluvias sigue dejando afectaciones en Santa Bárbara. 16 familias evacuadas de sus viviendas, deslizamientos, un barrio en riesgo, pérdida de banca en vías rurales y nueve viviendas que ya colapsaron, es el balance que entregaron los organismos de atención de emergencias en esta población del suroeste. Me encontraba trabajando cuando llegué, estaba la vivienda totalmente, una parte caída, las lluvias que han caído tan fuertes, la cual ha recibido mucha agua esta pared y se derrumbó totalmente. Acá han habido daños, se ha echado carras y las ha dañado mucho, para allá para la quiebra también, la misma cosa. Por su ubicación de alta montaña, Santa Bárbara sufre las consecuencias de todas las temporadas de lluvias, donde los fuertes vientos destruyen techos y cultivos a su paso. Aquí en el municipio de Santa Bárbara tenemos siempre unas fuertes lluvias, siempre se nos presentan muchos huracanes, se nos presenta todo el tema de la ola invernal. Aunque ya se anuncia la llegada de la temporada seca, en Santa Bárbara sigue lloviendo con vientos huracanados, dejando a sus habitantes con la incertidumbre de en qué momento resultarán afectados por estos fenómenos climáticos.